de todos. Aquí estoy, estoy en el cárcel. Ah, entonces tu esposo y tú deben ir al módulo del IPE y cambiar los datos de su credencial para votar. Ya tenemos una muy buena lista de electores y vimos que sí funciona. Hay que mantenerla siempre al día. ¿Y cómo? Llama a ICT y ahí te dirán qué módulo te toca. El padrón electoral es de todos. Manténlo al día. Instituto Federal Electoral.